Con grandes ganadores culminó la gala del primer festival de cortometrajes interescolares jóvenes ilusionistas, evento que organizó la municipalidad de Mulchen a través de su dirección comunal de educación y que premió a los mejores cortometrajes presentados por los establecimientos educacionales de la comuna en sus categorías enseñanza básica y enseñanza media. Fue una jornada al más puro estilo de Hollywood donde los participantes vistieron sus mejores trajes de gala para asistir a esta premiación en la cual el jurado compuesto por importantes representantes de la escena nacional tuvo la difícil misión de seleccionar a los mejores en cada una de las categorías a premiar. El jurado de este primer festival de cortometrajes estuvo compuesto por la reconocida actriz nacional y ex ministra de cultura Paulina Urrutia, la directora de cine de animación Vivian Berry y el director de teatro Ernesto Bravo. En la categoría enseñanza básica fueron seis los establecimientos educacionales participantes, las escuelas Mulchen, Blanco Encalada, Villa Las Peñas, Ignacio Verdugo Cabada, Sacerdote Alejandro Manera y Villa La Granja, los que compitieron en los distintos premios como mejor actor y actriz, mejor producción, director y finalmente el mejor cortometraje, premio que recayó en la escuela Villa Las Peñas con su trabajo El Robot y su viaje. En tanto en la categoría enseñanza media participaron los liceos Miguel Ángel Cerdaleiva, Crisol y Nuevo Mundo. El premio a mejor actor recayó en el estudiante del liceo Crisol, Brian Vásquez, mientras que el de mejor actriz, el estudiante del liceo Nuevo Mundo, Carolina Díaz. En esta categoría se dio una situación especial, ya que el jurado consideró que uno de los tres trabajos fue considerado como una pieza audiovisual de gran nivel, por lo que se llevó todos los premios ofrecidos y resultó ser el mejor cortometraje de la enseñanza media. Este fue el trabajo realizado por el liceo Nuevo Mundo, denominado escena final. Carolina Díaz, ganadora del premio a la mejor actriz de enseñanza media, se mostró muy orgullosa por el trabajo que realizaron junto a sus compañeros y profesores. Me sentí muy orgullosa en realidad porque le pusimos harto trabajo a todos los chiquillos, a todos los profes que nos ayudaron. Fue una experiencia muy bonita en realidad. Yo nunca pensé que iba a llegar a actuar en algo porque en realidad nunca lo había hecho. Y me metí a esto y la verdad me gustó mucho y me emocionó mucho haber ganado todo porque realmente pusimos nuestro esfuerzo en esto y sobre todo nuestro corazón. En tanto, la presidenta del jurado, Paulina Urrutia, dijo estar profundamente emocionada por la bella gala realizada en Mulchen, la cual tuvo un gran marco de público y donde se mostró un gran respeto por cada una de las obras presentadas. Es emocionante ver cómo participaron los chicos desde el inicio hasta el final. El respeto que hubo por cada uno de los trabajos, también el respeto por la resolución que tomamos, la valoración que existe por el trabajo de cada uno de ellos en sus cortometrajes. La verdad es que yo le deseo a este festival una larga vida, que estoy segura que la va a tener y un desarrollo que va a ser maravilloso. En tanto, el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, valoró el impacto que tuvo este festival en los estudiantes y sus familias, además de la calidad de los trabajos presentados y el nivel de producción del evento. Nos sentimos orgullosos, contentos que se haya podido dar esta linda instancia, este primer festival de cortometraje. Esperamos también que Mulchen continúe en esta línea de acción. No es fácil. Ustedes han visto el nivel de producción. El nivel de participación también de los diferentes colegios y creo que hemos iniciado este camino a través de la producción de estos cortometrajes y la idea, por supuesto, es mantenerlo en el tiempo. En la ocasión también se presentaron variados números musicales para amenizar la jornada, donde también participaron como invitados especiales el diputado Roberto Poblete y el director ejecutivo de la Academia Nacional de Cultura Tradicional, Margot Loyola Palacios, Juan Pablo López, quienes felicitaron a la organización del evento por el alto nivel presentado tanto en los trabajos como en la gala organizada para esta actividad.